Hey que tal familia, aquí otro nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo este nuevo contenido, ya que tenía 3 días sin subir contenido Honestamente estaba transitando una gripe de la hostia, me tomó 3 días para recuperarme Recuerdan que tenía un reto de 90 días, pues bueno, el reto va a reiniciar, no me he caído, no me esperaba esto Nunca me lo esperé, pero lo que sí sé es que yo lo he pedido y me tengo que responsabilizar Entonces, familia, este video lo traigo para darles una revelación que he tenido en estos 3 días que estaba tirado en la cama Entonces, quédate en este video y te voy a contar, es como un story time, de lo que viví aquí, como se dice, tirado los 3 días que estuve de gripa Entonces, vamos para adelante con este video y vamos a contar un poco de lo sucedido Bueno familia, fueron 3 días los que estuve ausente de las redes sociales Lo que quiero dar a entender en este video de que muchas de las veces familia, no sabemos con lo que nos vamos a topar Cuando estamos en una meta o un objetivo, es lo que he entendido yo hasta ahorita, la revelación que tengo De que no entendemos el por qué nos pasan las cosas, por qué yo cogí esta gripa, aún no lo entiendo Si yo ya tenía 90 días para iniciar mi reto y tal y tal y tal y tal Si yo lo logre, por eso me duele, porque me sigo identificando con el reto, con lo de ser coach, ser salvador Entonces, yo tengo que dejar de identificarme con esto para el día que yo falle, no me afecte Soy honesto con ustedes, los 3 días que estuve ahí me afectó Me sentí un poco emocionalmente mal porque no estaba subiendo contenido Pero me pregunté yo, bueno, algo está mal aquí Si yo reconozco que ya soy valioso, que no necesito de nada ¿Por qué me está doliendo ahora que no estoy subiendo contenido? Si estoy transitando una enfermedad que requiere reposo, que requiere descanso Que yo no puedo controlarla, porque yo no estoy amando de mi cuerpo, por dentro Mi cuerpo está haciendo su trabajo, por lo tanto yo haré el mío, que es reposar Entonces, yo me entregué a la experiencia Me entregué a transitar la enfermedad Me rendí, me dije, Dios, la verdad no sé qué hacer Yo tenía ganas de levantarme a las 5, ¿por qué ha pasado esto? Empezó mi ego a hacerme la película mental De que por qué tengo que transitar esto, si yo ya me había puesto los 90 días Y ahora me sale con esto y esto y esto Me empecé a victimizar, me empecé a ir por el miedo Y luego empecé a entrar en modo observador Empecé a observar la mente Dije, bueno, si Dios no se equivoca, si la vida no se equivoca ¿Por qué tengo que pensar así? Empecé a entrar en conciencia Empecé a entrar en aceptación Porque me entregué al proceso y me entregué al problema Entonces, he tenido una revelación brutal Que simplemente a veces nos olvidamos de nosotros No olvidamos que ya somos completos Nos olvidamos que ya somos completos Que no necesitamos de nada Que ya somos completos en esencia Somos una conciencia Somos hechos a semejanza de Dios Por lo tanto, somos dioses Tenemos un pedazo de él Lo que se nos olvida es que somos eso Por eso nos identificamos con los retos Con lo material Con el ser coach El dinero Nos identificamos Y el día que no lo tenemos Nos sentimos mal Que fue lo que pasó a mí Como la vida no me cumplió Las expectativas que yo tenía Me sentí mal Y empecé a culpar A culpar al mundo A Dios ¿Por qué? Porque tengo un ego Entonces cuando al ego no le cumplen los caprichos Empiezas a identificarte con eso Y a empezar a juzgar y a criticar Bueno, esta ha sido la revelación Que simplemente los conflictos están ahí No porque sean negativos Los conflictos no son negativos Esta es una falsa creencia que tenemos La creencia de que pensamos que los conflictos son negativos Que nos estamos yendo para abajo Cuando en realidad los conflictos son positivos La vida nunca se equivoca Tenéis que recordar esto Si realmente quieres elevar tus niveles de conciencia Tienes que entender que la vida no se equivoca Y Dios no es imperfecto Dios no ha creado un mundo de locos De imperfección Dios ha hecho todo Todo es, ¿me entiendes? O sea, todo es perfecto Todo lo que nos ocurre Es para nuestro propio crecimiento personal Entonces, nada ocurre por casualidad Entonces, yo transité esta gripe Lo que fue, hice aceptarla, rendirme Y tomarla como positivo De que necesitaba esto Y yo lo he pedido Una de otra manera lo pedí Por eso lo estoy pasando Entonces, tienes que aprender a control A desapegarte De querer controlar las cosas Esto es lo que la gente no entiende La gente cuando las cosas no van como quieren O las cosas no le salen como quieren Abandonan Yo no he abandonado Yo sigo poniendo el trabajo Ahorita vine de grabar un reel De... Simplemente ya me levanté Jugué en la naturaleza Caminé Ya me siento mejor Ya puedo mañana ir al gimnasio Entonces, esto es lo que quiero que entiendas Que cuando tú transites un conflicto Que tu nivel de dar aumente Que no baje Que no baje los estándares Porque cuando tú bajas los estándares Vuelves a ir para abajo Pero para eso existe el conflicto Para que vuelvas a evolucionar Para que esta vez te levantes Aún con más ganas Entonces, esto es lo que me ha pasado a mí Me dolió, sí Porque dije Bro, yo ya tenía mi reto asegurado Y ya quería grabar estos 90 días Y pum Aparece esta gripa Tres días tirado Con dolor de huesos Calentura La garganta la tenía inflamada Apenas podía hablar El moco saliendo Bro, no podía ni grabar No podía grabar absolutamente nada Y dije Boom Esto me está doliendo Entra un conflicto Entra en mis emociones Me sigo identificando con esto Hasta que me entregué Sintí como paz Sintí agradecimiento Por lo que estaba transitando Y dije Boom Esto es para mi crecimiento Esto ha sido una revelación brutal Familia Entonces cada vez que tú tengas un conflicto Acéptalo Entrégaselo a Dios Y transítalo No te queda de otra más que Transitarlo Camínale Así aunque te sientas mal Camínalo Abrázalo Y vas a ver que vas a tener Un crecimiento personal Lo más importante de todo Familia Es no bajar tu nivel de edad Si Cuando te recuperas Da más De lo que estabas dando Y vas a ver que la vida Te va a recompensar Con más Entonces Esta ha sido la revelación brutal Familia Nos vemos en el próximo video Voy a seguir grabando Y documentando Lo que vaya pasando En los 90 días Ya me siento mejor Y vamos a seguir con este canal A ganar familia Nos vemos Paz